En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com www.inmobiliacresal.com El programa de nuestro invitado es José Sánchez Rugallo, alcalde de Santiago de Compostela. www.inmobiliacresal.com www.inmobiliacresal.com Alcalde, ¿qué tal está? Bienvenido a Querido Mundo. Encantado de estar aquí y de compartir con usted estos momentos. Y yo de que esté con nosotros. Bueno, usted es alcalde de Santiago desde junio del 2019. ¿Cómo encontró la ciudad al principio de su mandato? Es muy perdida. Esencialmente mi impresión era que Santiago era una ciudad que se había ido quedando atrás, que no había evolucionado en estos últimos años. Es decir, independientemente de la crisis económica, que quizás afectó más a otras ciudades que Santiago, sin embargo, sorpresivamente Santiago se había quedado más atrás. Lo noté una ciudad bastante, un poco parada, por decirlo de alguna manera. Sin duda, ha sido un mandato atípico con una pandemia, en el caso de no solo una crisis sanitaria, sino también económica. Desde el ayuntamiento, ¿qué medidas se tomaron para paliar esta situación? Bueno, muchísimas. La verdad es que en eso tiene esta razón. Hemos empezado con una crisis pandémica y hemos continuado con una guerra. De momento estamos a la espera de que las cosas se normalicen un poco. Pero bueno, en la pandemia, nuestro primer problema fue intentar atender a las personas que quedaban descolgadas en la sociedad. Es decir, de repente nos encontramos con un problema de una magnitud que nosotros mismos no nos imaginábamos. Al final nos acabamos quedando con casi 7.000 personas a cargo del ayuntamiento, en alguna manera. A través de los bonos compra mantuvimos, por ejemplo, los comedores escolares, a pesar de que los centros escolares estaban cerrados. Se adoptaron toda una serie de medidas de apoyo económico a los sectores más afectados. Entonces, pues, se suprimió el cobro de tasas y al final se aprobó un programa de reactivación económica muy potente dentro de nuestros límites presupuestarios para apoyar a las familias, para apoyar a la hostelería, para apoyar al comercio, para apoyar a las microempresas y a los autónomos. Es decir, bueno, pusimos todos los recursos a disposición de hacer frente a esta crisis en detrimento de otras prioridades que eran las que teníamos previsto anteriormente y que ahora en buena medida nos vuelven a ser reclamadas, a veces olvidándose de que llevamos dos años y pico muy atípicos y en que la prioridad fue otra cosa. En el caso del comercio, ¿ustedes dan campañas, pero también ayudas directas, como en el caso de Área Central en particular? No, no, a todo el comercio. Nosotros sacamos dos convocatorias de ayudas directas en las cuales el ayuntamiento, por primera vez, le dio unas ayudas, en concreto al comercio, algo más de dos millones de euros de los que se beneficiaron, casi tres millones de los que se beneficiaron, 216 comercios la primera vez, 500 y pico la segunda. Aparte de eso, hubo las campañas, por ejemplo, de bono aparcamiento que se llevaron con todas las asociaciones, las campañas de prima vinte para apoyo al comercio, los bonos de compra para incentivar el consumo y la compra en el pequeño comercio, que por cierto, espero que la semana que viene podamos sacar la nueva campaña de bono compra y campañas específicas como las de Área Central o las de la Plaza de Abastos que usted acaba de mencionar. Bueno, ahora pasemos a algunos de los grandes proyectos de la ciudad. Gracias. Por ejemplo, la industrialización de la ciudad, la puesta en marcha de Biopolo, para ver de tu gran proyecto que está ahí. Sí, sí, acabándose. Ahora mismo la obra está prácticamente a punto de finalizar, está previsto que finalice este año. Estamos pendientes de firmar un nuevo convenio con la gestora de Biopolo justamente para financiarle también la adquisición de mobiliario, que espero que podamos firmar este convenio en el mes de noviembre. Seguramente en un pleno extraordinario que celebraremos sobre el 11 de noviembre, el Ayuntamiento habilitará el crédito para la compra de ese mobiliario y espero ese mismo mes firmar ese convenio con la Asociación de Empresarios del Tambre y con el responsable de Biopolo precisamente para materializar esa inversión incluso antes del final de año. En este proyecto están implicados empresarios del Poder del Tambre, la Cámara de Comercio, la Junta de Galicia, pero también la Universidad junto con el Ayuntamiento, ¿no? Bueno, de distinta manera. Hay una sociedad de gestión de la que formamos parte los empresarios del Tambre y forma parte una empresa pública que se llama Uninova, que es un 80% de capital social del Ayuntamiento y un 20% de la Universidad. Por lo tanto, la participación del Ayuntamiento y la Universidad se produce a través de esa sociedad que es Uninova. Y por parte de la Junta de Galicia, la Consellería de Industria es la que gestiona una subvención de fondos europeos por importe de 4 millones de euros que se han facilitado justamente para la construcción de este centro. Para la realización del proyecto este, de Sionja Biotec, el Ayuntamiento ha sido una parcela bastante importante, ¿no? 14.000 metros, sí. Tenemos una parcela de 42.000 metros en el polígono industrial de la Sionja. De esa parcela hemos segregado una pieza de 14.000 que está prácticamente terminada la obra, construido el biopolo y con espacio suficiente adicional, porque nosotros queríamos, aparte del biopolo, que básicamente van a ser laboratorios, queríamos construir una especie de centro de acogida de empresas en paralelo. Entonces, ya concebido que de esos 14.000 metros, más o menos 8.000 son los que ocupa el biopolo y quedarían 6.000 para poner en marcha este vivero de empresas en paralelo al biopolo. Bueno, hablemos de la estación intermodal, ¿no? En el año 21 se puso en funcionamiento la estación de autobuses y la pasarela de acceso, ¿no? Que además intercomunica el horrio con Puente Pedriña. ¿La terminal de viajeros para dónde está prevista? Bueno, está en obras, está en este momento en construcción. Para este año 2023 lleva 12 millones de euros para continuar las obras y está prevista su finalización a finales del primer semestre, principios del segundo semestre del año 24. Yo confío que en torno a julio del 24 pueda estar terminada la terminal de viajeros. Ahora mismo estamos trabajando también en colaboración con ADIF para que se reconsidere la ampliación del aparcamiento. El aparcamiento actual tiene algo menos de 500 plazas de aparcamiento de las cuales no hay descontadas las que quedan para carga y descarga, las que quedan para vehículos de alquilar y las que quedan para personas con discapacidad, lo que queda para rotación son 370 más o menos. Entonces estamos trabajando con ADIF para plantear el aparcamiento aprovechando el desnivel, subir una o dos plantas hacia arriba y por lo tanto aumentar significativamente su capacidad porque creemos que ese aparcamiento se va a quedar pequeño. Es decir, la terminal de viajeros yo creo que va a tener un gran éxito desde el minuto uno pues como nos está pasando ahora con el aeropuerto que cuando se inauguró en 2011 la nueva terminal muchísima gente nos decía esto es una locura, ¿quién se le ocurre hacer eso con ampliar un poco la terminal viajera suficiente? Bueno, julio, agosto y septiembre ha estado trabajando al 110% de su capacidad. ¿Qué número de viajeros espera que pase por la estación aproximadamente? Pues los datos que tenemos este año nos permiten pensar que es probable que nos situemos en el contorno de los 3 millones de viajeros este año lo cual la convierte en la estación con más viajeros de Galicia. Es decir, para dar un dato, Vigo más o menos es la mitad y Coruña la tercera parte. Que eso muchas veces se dice es que la estación de Coruña o la de Vigo porque Vigo es más grande, sí, pero la estación no se hace para la ciudad de Estado se hace para los viajeros. Y el número de viajeros, Santiago, es ya desde hace años la primera estación de viajeros de Galicia y estaba antes de la pandemia en el año 2019 en torno a los 2,6 millones de viajeros y es posible que este año superemos los 3 millones. Es decir, va a pasar lo mismo que con el aeropuerto que este año va a ser récord histórico va a superar también los 3 millones de viajeros. Bueno, te ves estar remodelando en la calle de Lorrio, ¿no? Bueno, ya está prácticamente concluida. Vamos a hacer una rotondita porque hemos visto que es conveniente pero ya está en funcionamiento es verdad que está costando que la gente lo entienda. Es decir, cuando las obras la gente iba por el túnel ahora que las obras han acabado la gente quiere volver por el Orrio y no puede ser. Todo el tráfico pasante tiene que ir por el túnel y por el Orrio solamente tienen que ir los que necesariamente tienen que ir que básicamente son los que tienen que acceder al ensanche si no, las saturamos y las sobrecargamos. Entonces tenemos el túnel que está concebido para 70.000 viajeros tiene 57.000 y la calle de Lorrio que hay que reducir tiene el doble de los que debería tener y tenemos que convencer a la gente de que es mucho mejor ir por el túnel y que solamente hay que ir por la calle de Lorrio por superficie cuando estrictamente sea necesario. Bueno, centremos en las infraestructuras. El orbital. Bueno, está en marcha. El presupuesto del año que viene van 10 millones de euros para acabar la obra. Yo confío en que se acabe en el 2023. Seguramente al final es del verano del 2023 y para el 2024 parece que se incluye un millón en presupuestos pero es para actuaciones complementarias. Ahora mismo la obra va muy avanzada. Yo creo que incluso más de lo que estaba previsto. Ahí hay una empresa compostelana que es la que está haciendo las obras muy bien. Bueno, unen la AP9 con la A54 y con el aeropuerto, con la Bacoya. Sí, nos falta un trámite que es la conexión con la Nacional 550 que es lo que llamamos el orbitaliño. El orbitaliño, sí. Y estamos a la espera de que por el Ministerio se resuelvan esas alegaciones. Está prevista en los presupuestos de 2023 y confío que en 2023 la obra pueda salir a licitación para completar el orbitaliño. Bueno, lo del orbitaliño era porque al principio se pensaba que iba a ser mucho más pequeña. Ahora ya no es tan orbitaliño porque cuesta 20 millones de euros y va a costar lo mismo que el orbitaliño. Porque al final se ha complicado mucho. Estamos discutiendo con los beneficios y el Ministerio el enlace entre la Nacional 550, los dos enlaces entre la Nacional 550 y el orbitaliño. Uno está muy claro, tendría que ser por altura, de arriba a abajo, porque la Nacional 550 tiene 17.000 vehículos al día y el Ministerio de Fomento dice, y yo creo que con razón, que por medidas de seguridad enlaces al mismo nivel no se pueden hacer con ese volumen de vehículos. Y hay que pensar que una vez construido el orbitaliño y el orbitaliño, esos 17.000 vehículos igual son 30.000 o 32.000 y por lo tanto, con más motivo, tienen que ser a distinta altura. Entonces se propone dos enlaces, uno primero, más o menos, a la altura de finza, de arriba a abajo, y otro segundo, de abajo a arriba. Y en ese segundo es donde tenemos el problema. El Ministerio lo propone al lado de Nación ya, al lado de los vecinos, dicen que se haga más arriba. Bueno, estamos, el Ministerio nos ha pedido que estudie las dos posibilidades y lógicamente la seguridad va a prevalecer y después de la seguridad buscaremos la fórmula del mejor encaje posible para los vecinos y de la menor y del menor impacto para los vecinos, sea un poco más arriba, sea un poco más abajo. Bueno, ahora el salimiento de Santiago, Edad de Silvauta. ¿Qué puede decirnos de esto? Está adjudicada, estamos pendientes desde que empiece la obra, cuanto antes mejor, porque ya digo que la obra está contratada, lo que estamos pendientes es de la autorización medioambiental que tiene que conceder el propio Ministerio de Medio Ambiente. Esto es una parroca. El Ministerio de Medio Ambiente es quien ha contratado la obra y el Ministerio de Medio Ambiente, otro departamento, es quien ralentiza la obra por la tramitación del estudio medioambiental. Nosotros entendíamos que con el procedimiento simplificado era suficiente porque sustituimos una depuradora vieja con una tecnología vieja y que está quedando soleta por una tecnología mucho más moderna, mucho mejor, más cara también, más sostenible, más eficiente y, Dios mío, se ponen a hacer un montón de estudios. Pues, dicen que tiene que ser así, pues tendrá que ser así. El dato que me dan es que cuentan con que en abril, marzo, abril del año que viene, hayan completado la autorización medioambiental y, por lo tanto, puedan empezar las obras. Bueno, espero que sí sea. Bueno, y por último, vamos a hablar de la modernización de administración local, que ha habido un proceso muy importante en este sentido, ¿no? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Que estamos sufriendo muchísimo. Los vecinos y nosotros también, eso es la verdad. Hemos hecho una gran inversión en materia de renovación tecnológica y de informatización, de incorporación de la administración electrónica. Yo creo que hemos invertido como tres o cuatro millones de euros en ir cambiando todos, servidores, centro de proceso de datos, estamos pendientes de la adjudicación del centro de proceso de datos nuevo, se ha cambiado toda la tecnología, hemos buscado apoyo externo, pero he de reconocer que nos estamos encontrando con dos problemas que nos están haciendo sufrir muchísimo. Por un lado, problemas de compatibilidad entre los nuevos sistemas y los sistemas anteriores que estamos intentando resolver y ahora mismo hemos adjudicado un contrato justamente para la creación de una serie de programas que permitan que de un sistema a otro se pueda pasar porque el problema este de los concursos es que se lo adjudicas a dos empresas distintas y luego cada empresa tiene sus propios sistemas y la conectividad entre uno y otro sistema es muy complicada. Por lo tanto, estamos teniendo un problema de conectividad y estamos teniendo otro problema que es un problema social muy relevante. La administración electrónica, que todos los trámites se hagan a través de la administración electrónica, nos plantea un problema muy relevante con muchas personas que no están en la administración electrónica, que no saben lo que está en la administración electrónica, que eso les suena a marciano y eso nos está pasando con personas de cierta edad, pero no solo de cierta edad. Entonces, hemos habilitado tres centros de apoyo a esas personas para que esas personas puedan ir a ese centro y que le tramiten los papeles. Bueno, han estado funcionando hasta este mes sin demasiado trabajo, hay que decirlo, y tenemos un cuarto centro que está en la propia oficina del registro municipal para que las personas que vienen allí pues haya un técnico que le diga esto se hace de esta manera. Pero tenemos un problema que es lo que se llama la brecha digital que hay un sector de la sociedad que está totalmente metido ahí y hay otro sector de la sociedad que dice, bueno, el teléfono móvil es para hablar, es decir, tú dices que ahora cualquier permiso, cualquier papel, todo lo puedes arreglar desde el móvil y pues dicen, bueno, esto es, no sé, como si fuera el de hablar a Smartiano más o menos y ahí, bueno, pues estamos con ese tema de la brecha digital que es un tema importante. Bueno, su gobierno ha hecho una decidida apuesta por la innovación, ¿qué es Smart Tiago? Bueno, Smart Tiago es un proyecto que además nosotros lo cogimos a punto de fracasar porque había transcurrido la mitad del plazo para su ejecución y el nivel de ejecución no llegaba al 0,5%. De tal manera que la primera reflexión que tuvimos que hacer fue tiramos adelante o renunciamos y punto pelota y ya está porque lo veíamos muy difícil. La verdad es que dijimos es que renunciar a una subvención europea de más de 5 millones de euros para poner en marcha proyectos innovadores es que parece es una vergüenza para la ciudad entonces vamos a sacarlo adelante. Entonces Smart Tiago básicamente tiene tres patas una pata es la movilidad otra pata es la iluminación y otra pata hace referencia al tratamiento de residuos a la recogida etc. etc. La tercera hemos fracasado lo voy a reconocer porque es así la primera que es la movilidad es la instalación de toda una serie de elementos de control de accesibilidad que lo que nos permiten es saber los vehículos que entran el peso de esos vehículos las condiciones de esos vehículos y por lo tanto vinculado a lo que más adelante será las zonas de bajas emisiones pues es un instrumento imprescindible para poder hacer efectivo el cumplimiento de la normativa de bajas emisiones porque nos permitirá decirle a un vehículo tú sí o tú no si cumple o no cumple por lo tanto es un instrumento necesario ha generado ciertas críticas porque ha habido personas que no lo han comprendido pero es así hay otra segunda parte que se ha puesto en marcha en colaboración con un socio tecnológico que es vehículos de reparto de mercancía sin conductor y ha habido pues a quien eso le ha parecido una fantasmada yo les diría prepárense porque dentro de 5 o 6 años esto va a ser habitual además no contaminantes no contaminantes es eléctrico cada vehículo puede transportar y repartir 900 kilos de carga todo esto son proyectos experimentales pero que todo el mundo se prepare porque esto en Santiago y en todas las ciudades va a haber de este tipo de vehículos sin conductor que se gestionan desde un centro y que puede repartir mercancías comprendo que hay personas que lo ven con preocupación pero es que no se le puede poner cancelas o campo como decimos en Alemania entonces ponerle diques de contención a las tecnologías es un error tenemos que sumarnos e ir delante como en las pruebas que he visto alguna foto ahí de los de los drones aéreos que podrán funcionar con TASI aérea pues yo reconozco que a mí mismo subirme a un aparato de esos sin conductor y decirle llévame a no sé dónde me resulta extrañísimo pero sin embargo va a ser va a ser una realidad y eso fue la parte de movilidad en la de iluminación son nuevas luces que están instaladas de tipo LED en la fachada de la catedral en el museo de Santiago y de las peregrinaciones que se están instalando en diferentes edificios y ahora tendremos que extender al contorno de la catedral son luces que iluminan ahora mismo tienen un cierto color como azul y que tienen una característica están concebidas para que no crezcan determinados muscos y líquenes en las paredes tiene un efecto biocida que el objetivo es controlar el crecimiento de eso bueno lo desarrolla una empresa de Santiago que es Televes y Santiago le ha dado la posibilidad de desarrollar ese proceso y ponerlo en marcha y experimentalmente y a partir de aquí generalizarlo por lo tanto al final nos creará empleo en nuestra ciudad y la tercera a la que no ha funcionado es en los contenedores de basura queríamos instalar dispositivos electrónicos que sobre todo en este contenedor marrón cuando una persona trajera una bolsa que no es la que tenía que traer le dijera usted no puede depositar esta bolsa aquí y no se abría al final hemos tenido que instalar una tarjeta y confiar en las personas que no se engañen porque no funcionó esa esa tercera no ha tenido el éxito oye y los bancos inteligentes si bueno eso es para la movilidad dios por dios alguien interpretó que tenían cámaras no tienen cámaras oye todo el mundo se puede sentar con la cosa se no tenga tampoco tiene micrófonos tampoco tiene micrófonos que no le van a tener ni micrófonos ni van a grabarlo en posición incómoda mientras se sienta en el banco no solamente tienen unos detectores de movilidad que por eso nos hemos puesto en determinados sitios para que nos indiquen cuántas son las personas que circulan por esa acera cuántas de esas personas hacen uso de los bancos bueno cuántas no cuáles cuántas bueno qué cambios enseñaría durante su mandato en el ámbito rural en barrios en el casco histórico en transformación de espacios urbanos es complicado por parte en el casco histórico voy a empezar por la que menos hemos avanzado que es el rural le hemos dedicado esfuerzos se han incrementado las inversiones y están realizando actuaciones pero el tema principal que hay que hacer en el rural que es el agua y el saneamiento en los núcleos que todavía no lo tienen y en las viviendas que están en 6A 6B y 11 desgraciadamente no lo hemos podido cumplir una porque nos ha llevado tiempo convocar el concurso de agua y saneamiento y dos porque ese concurso ha sido bloqueado en el pleno de la corporación el pleno ha decidido bloquearlo en ese concurso se prevén 18 millones de euros para llevar a los núcleos del rural este servicio lógicamente al paralizar el concurso se paralizaron también los 18 millones de euros para el rural y por cierto y otros 20 millones de euros para cambiar las canalizaciones de la ciudad histórica y otro tanto para cambiar las canalizaciones de barrios como Vite como la Rúa de San Pedro bueno no exactamente la Rúa las calles circundantes que son canalizaciones muy antiguas que en muchos casos son de fibra o cemento el casco histórico son de fundición y que hay que cambiar eso requiere una inversión enorme eso lo financiamos a través de un concurso bueno desgraciadamente los tres grupos que conforman la oposición municipal no se ponen de acuerdo en otras cosas pero sí para bloquear eso porque dicen que hay que hacer un estudio para saber si ese servicio sea municipalizado o no bueno obviamente la sinceridad del bloque del Partido Popular brilla por su ausencia porque yo no creo que el Partido Popular esté dudando de si debe municipalizarse la gestión del servicio o no porque es totalmente contrario a su ideología y desde luego el bloque en los tres ayuntamientos que gobiernan desde hace más de 20 años ha sacado esos servicios a licitación pública por lo tanto aquí entiendo que es puro obstruccionismo con Compostela Berta me callo porque ellos llevan desde el minuto uno diciendo que el ayuntamiento debe hacerse cargo de la gestión del servicio y por lo menos hay una cierta coherencia en el casco histórico yo creo que el cambio más grande que se ha producido es la fibra óptica yo cuando entré todo el mundo me machacaba con la fibra óptica la asociación de vecinos todos ahora hay fibra óptica en el casco histórico y lo que me dicen es que está funcionando muy bien es un avance notable el mayor problema que tenemos ahora en el casco histórico es la crisis del comercio que es general no es solo en la ciudad histórica el comercio primero fueron las superficies comerciales ahora es las ventas online el comercio está y hay el relevo generacional y se suma todo y los alquileres entonces esto nos está generando un importante problema en la ciudad histórica y otro importante problema que tenemos en la ciudad histórica son los pisos de alquiler turístico y los edificios que sus propietarios quieren destinar a uso turístico y no de vecinos entonces tenemos una problemática con determinados edificios singulares que sus propietarios por diferentes razones no quieren afrontar su rehabilitación porque ellos quieren que se cambie el uso para hacer hoteles o para hacer otro tipo de servicios y tenemos el problema de los particulares que entienden que para ellos es mucho más rentable el alquiler el piso a unos turistas cobrando pues una cantidad y que un alquiler una familia incluso un grupo de estudiantes no podrían generar esos ingresos claro desde el punto de vista de sus intereses personales todo es comprensible y las cuentas no tienen dudas desde el punto de vista del interés general de la ciudad el problema es que con eso nos vacían completamente el casco histórico se queda solo para eso y la utilización residencial de plantas bajas como está es que se va a modificar utilizar plantas bajas para vivir eso ya está ya está y eso ya se aprobó inicialmente yo creo que en el mes de marzo se aprobará definitivamente eso ya está habilitado eso es un mecanismo para intentar evitar que muchos bajos nos queden vacíos es verdad que muchos bajos sobre toda la ciudad histórica pues yo conozco bajos que están en alquiler a módicas cifras de 5.500 y 6.000 euros mensuales y claro es que para pagar 5.500 euros de mensuales de alquiler por un bajo hay que vender muchos cafés y eso es muy complicado eso es muy complicado también se ha creado también se ha creado un registro de edificaciones en abandono bueno ese es el registro municipal de solares el registro se ha creado lo que todavía no tenemos perfeccionado es un instrumento para poder actuar nosotros necesitamos recuperar y ya lo aprobó el pleno una sociedad pública que se llamaba BEMUVISA que era una sociedad de gestión de suelo el ayuntamiento nunca tuvo el objetivo de construir nosotros no somos constructores pero desde el punto de vista de la gestión de suelo y también desde el punto de vista de la gestión de estos edificios que se inscriben en el registro municipal de solares necesitamos un instrumento en el suelo porque tenemos una circunstancia aquí en Galicia y en Santiago en particular que es que la parcela media no llega a 500 metros cuadrados entonces desarrollar un polígono de 100.000 metros cuadrados con 200 propietarios ponerlos de acuerdo es una misión prácticamente imposible porque encima no es solo que sean dos propietarios distintos es que la mitad son herencias por indiviso a nombre de múltiples herederos que tampoco se ponen de acuerdo entonces esto es una batalla terrible y ha tenido como consecuencia que se disolvió BEMUVISA en el 2011 y no se ha desarrollado ningún polígono nuevo desde el 2011 porque no se dan puesto de acuerdo la propiedad es un sistema muy complicado y en la ciudad histórica lo que nos permitiría BEMUVISA es usted está en el registro municipal de solares usted no desarrolla su edificio sintiéndolo mucho yo le expropio el edificio y yo saco ese edificio al mercado y el mercado me decidirá cuánto está dispuesto a pagar por ese edificio para el uso que destina al plenamento porque si no la situación que tenemos es usted no me da lo que yo quiero yo dejo que el edificio se caiga y eso afecta el patrimonio y afecta la calidad de la ciudad histórica y en relación a la vivienda protegida que puede comentarnos pues que es imprescindible BEMUVISA fíjese usted desde que se disolvió BEMUVISA ¿sabes cuántas viviendas protegidas se han hecho Santiago? ninguna exactamente ninguna ahora la Junta de Galicia nos saca que va a hacer 24 más 36 bueno después de 12 años sin hacer ninguna 24 más 36 yo diría que sabe a poco porque recuerdo que los años anteriores se hicieron 3.000 ya lo creo de la transformación de los espacios urbanos que puede comentarnos que han transformado muchas estiladas y grandes avenidas lo que hemos lo que hemos ido pudiendo a veces con mucha polémica lo de lo de la rúa de San Pedro y lo de lo de aquella zona en fin es paranota completamente fíjese esa zona era la antigua carretera nacional 634 es que nos olvidamos prontísimo de las cosas yo conocí esa zona yendo carretera nacional y recuerdo que hace como 30 años con cheiros no tenía aceras era de tierra y era una banda asfaltada se hizo la primera urbanización que se hizo en el año 95 más o menos que fue cuando se hicieron en las aceras y quedó mucho mejor pero sobre todo la zona final de la conexión con Rodríguez de Vigurí quedó francamente no funcionó nunca nunca quedó bien con coches aparcados en batería y aquello era un desastre se ha hecho una remodelación enorme en Rodríguez de Vigurí y en esa zona por cierto hemos invertido 3 millones de euros en el ayuntamiento y 3 millones la xunta dice que ha sido una barbaridad de dinero que se ha invertido y yo creo que nunca hubo nada más criticado en Santiago que esa actuación pero bueno la de Concho pasó algo parecido a eso de ahí nuestros ciudadanos tenemos ahora un problema hay muchos ciudadanos que no quieren cambios porque están adaptados a lo que había y hay otros que quieren un montón de cosas y vivimos un momento no sé cómo calificarlo complejo en todo eso hemos hecho avanzar la peatonalización se ha completado lo que nos quedaba del casco histórico que básicamente era todo el contorno de la plaza de la universidad yo creo que la intermodal la reforma que se ha hecho en Clara Campomor y ahora en Elorrio van a funcionar bien y van a conseguir incorporar la intermodal dentro del tejido urbano y dentro del esanche y nos quedan algunas asignaturas pendientes muy grandes una de ellas para mí la más complicada y lo reconozco es el eje central de la ciudad todo lo que rondaba la antigua muralla de Santiago que por cierto cuando yo era pequeño era la nacional 550 era la carretera que unía Coruña con Vigo y yo a veces se lo recuerdo a gente yo recuerdo que cuando yo estudiaba primer bachillerato en la sala cuando jugaba el celta en Coruña contábamos los coches que pasaban por ahí porque todos los de Vigo pasaban por ahí para ir a Coruña y los de Coruña para ir a Vigo cuando jugaba el depor en Vigo pero ese eje central de la ciudad no es decir Puerta del Camino está muy machacado Virgen de la Cerca está machacado y la Plaza de Galicia se va a mantener así va es lo que tenemos que valorar entre todos todo el mundo insiste en mantener el aparcamiento pues mantenemos el aparcamiento aunque eso lógicamente va a condicionar lo que se pueda hacer en la Plaza de Galicia pero fíjese Puerta del Camino era la conexión entre la Nación 550 y la Nación 634 y la Plaza de Galicia era la conexión entre la 550 y la 525 que es la carretera por eso estaba Castromil allí porque era la estación de autobuses de Santiago pero ya han pasado 50 años que es muchísimo tiempo pero claro los que tenemos una cierta edad pues yo recuerdo haber venido a coger el autobús el Castromil a la Plaza de Galicia y haber cogido los autobús automóviles santiagueses que eran los que viajaban a Curtis y a Teixeiro que se cogían en Montero Ríos y estaban ahí todos los autobuses de Santiago todos los autobuses de línea regular pero todo ha cambiado tanto que 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 todo el mundo se olvida de cómo eran las cosas y el Órreo era la Nacional 525 Bueno hay también un proyecto de humanización muy interesante eso es una apuesta de futuro es la otra asignatura pendiente grande que nos queda que es el Restoyal y luego ya la siguiente que vendría sería todo lo que va desde San Caetano hasta el Polígono del Tambre eso también era una carretera nacional pero bueno eso quedará digamos para el tercer lugar a mí me parece que quedó por ejemplo precioso toda la parte de San Lázaro toda esa que se convirtió en la avenida esa entrada ha quedado muy bien nos conocíamos a San Lázaro de antes lo podemos decir yo recuerdo es que además fue hace 30 años eso no fue ni hace 50 pero tú recordarás cuanto Paco Gómez que por cierto es la empresa que hace ahora el Orbital tenía allí su sede y tenía toda la maquinaria allí instalada tú recordarás aquellos edificios que había que alguno de ellos era muy penoso las cosas como son por supuesto no había nada de jardines es que no había nada la verdad es que es un lugar es que yo siempre que lo veo pienso que ha cambiado ha cambiado todo de hecho esa entrada a la ciudad por el camino que también da un imagen ha cambiado todo es muy potente la ciudad se ha ido extendiendo es que cuando yo entré de concejal de tráfico 1987 no era en el no era que si era que el siglo pasado pero no sé no era la época de los romanos 1987 el casco urbano de Santiago acababa en San Caeta ¿no? por un lado acababa y no camino no voy a decir que el cruce de Romero de un año que uno salía de Castro exactamente y acababa en Ponte Pedriña en el puente de Ponte Pedriña debajo de las vías de tren eso era el casco urbano de Santiago por supuesto Fonteñas no existía y dices bueno a ver ahora el casco urbano acaban el castellín el niño en la rotonda acaba en el puente de la Rocha acaba en Vidán es decir se ha extendido Santiago el casco urbano se ha extendido dos o tres kilómetros en cada dirección que es muchísimo más espacio que el que antes ocupaba el casco urbano de Santiago el campo era un cogollito que era el ensanche la ciudad histórica y 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 bueno que puede comentarnos del empleo en la ciudad después de la pandemia siempre el desempleo es una prioridad luchar contra el desempleo con todo es decir que los datos de desempleo que tenemos en Santiago y de población ocupada son los mejores desde hace 15 años es decir no solo hemos recuperado la situación anterior a 2019 sino que estamos mejor que en 2009 también al inicio de la crisis todavía no hemos recuperado los datos de principios de 2008 el mejor momento histórico de Santiago de los últimos 40 años fueron esos datos del verano de 2008 esos todavía no los hemos recuperado de aquella tendríamos 3.500 parados y ahora estamos en 4.400 en cuanto a número de parados es cierto que lo que sí hemos superado significativamente es el número de empleados porque aquí era 61.000 o algo así y ahora son 67.000 es decir el número de empleados ha aumentado de forma significativa pero el número de parados todavía es inferior al de 2009 pero no inferior todavía al del 2000 al del 2008 por lo tanto tenemos mucho camino por recorrer y sobre todo el gran reto que tenemos en Santiago es que se cree empleo vinculado con nuestra población es decir nosotros tenemos una población que casi el 70% tiene estudios universitarios y ese es nuestro déficit es decir que esos jóvenes no se tengan que ir necesariamente sin embargo esos jóvenes se están yendo mayoritariamente las cuentas más o menos salen porque vienen otros pero claro los que vienen a lo mejor vienen a trabajar en la hostelería en una serie de servicios muy dignos todos ellos pero nosotros nos gustaría que ellos sigan viviendo los que vienen pero que no se tengan que marchar los que actualmente no se van allá afuera y el turismo bueno el turismo bueno este año es el récord histórico en todos los sentidos es el año que tenemos más peregrinos de toda nuestra historia es más en septiembre batimos el récord histórico ya es decir que octubre noviembre diciembre todo lo que ven es por añadidura para superar el récord en materia de estancias en hoteles y pensiones hemos batido el récord también a pesar del problema de los pisos turísticos este año se bate el récord igualmente yo creo que superaremos el millón y medio de estancias hoteleras en Santiago ha cambiado en buena medida el perfil del visitante de Santiago es decir se ha producido una subida espectacular de los que vienen en avión y de los que vienen en tren y se ha producido una caída equivalente en los que vienen en autobús es decir el excursionista ha bajado parece que se empieza a recuperar ahora pero esto ahora ha estado con descensos del 50% con relación al último año exanto que fue 2010 sin embargo el viajero en avión está prácticamente un 100% por encima del 2010 y un 25 26% por encima en julio agosto y septiembre de 2019 que era récord el del tren está siendo otro récord también sobre todo contando el del tren que viene de Madrid porque el tren que viene de Vigo Coruña también es otro récord pero eso no los vamos a contar como visitantes de peregrinos y la mayoría son nacionales o también hay extranjeros se ha recuperado también el turismo extranjero o va más lento sí con un matiz en estos últimos tres meses el 56% de nuestro turismo es internacional y también de nuestros peregrinos por lo tanto en términos porcentuales se ha recuperado ¿qué es lo que no se ha recuperado todavía? determinados orígenes Japón Corea no se ha recuperado todavía pero eso también es por razones de la dificultad no porque ellos son muy reacciones por ejemplo ellos en las redes sociales le dan mucha importancia a anuncios del tipo cuidado al ir a España o a Europa porque no usan mascarilla y ellos siguen con la mascarilla entonces para el turismo japonés y coreano para ellos es una obsesión la seguridad la seguridad de que no los atraquen que la tienen la seguridad de que si tienen un problema sanitario son atendidos que la tienen también pero les da miedo el tema de de que nos hayamos quitado la mascarilla la mascarilla curiosamente el americano es el único turismo que se mantiene igual de siempre porque ellos con mascarillas y mascarillas ellos vienen igual es un turismo realmente importante en Santiago sin embargo el canadiense se ha resentido hemos recuperado muy bien el más cercano nos está costando recuperar el más lejano y el turismo de congresos también se está recuperando bueno este mes va a ser récord histórico también octubre sí es récord histórico tenemos 15 grandes congresos uno de nuestros problemas que es el de los taxis tiene que ver con los congresos porque el turismo de congresos demanda taxis demanda taxis y no encuentra taxis entonces justamente yo recuerdo que en septiembre yo dije bueno es posible que el problema de los taxis se mantenga en octubre e incluso que sea grave y un que me dijo pero pero que que ánimo son eso la verdad tenemos 15 grandes congresos este fin de semana pasado tenemos 4 congresos a la vez increíble y claro y dices pues con 4 congresos pues la gente que viene al congreso pide taxi bueno el aeropuerto no se sube al autobús no eso es seguro el aeropuerto tiene previsto incrementar el número de destinos o bueno nosotros estamos con ello ahí la clave es la oferta y la demanda nosotros en contra de lo que mucha gente piensa no recibimos ningún apoyo de la xunta el apoyo económico de la xunta para destinos y aeropuertos es 0 0 0 0 euros 0 céntimos 0 centésimas de céntimos de euro creo que en el año 2014 si con el gobierno en aquel momento del partido popular si tuvieron algún tipo de ayuda pero yo la última de la que tengo constancia fue en el año 2009 desde el 2010 nos retiraron todos los días todas las ayudas decía dice el alcalde de Vigo mi amigo Abel Caballero que Santiago ahora mismo está ganando los demás aeropuertos por el apoyo de la xunta y que apoyo a mí me gustaría que nos den algo pero de momento no hemos recibido nada todos los convenios con las líneas aéreas se financian al 100% por el Ayuntamiento de Santiago a través de la empresa municipal Edimburgo Munig eso ya está incorporado como destinos ¿Perdón? Edimburgo si Edimburgo nosotros tenemos un problema que es que las compañías aéreas ellos van reajustando continuamente en función de cómo tienen ellos organizado el conjunto de las líneas porque ahora las grandes compañías aéreas son multinacionales entonces todas funcionan en base a determinados criterios pues si a Ryanair que es la más potente de nuestro aeropuerto ellos tienen toda Europa y en función para ellos un criterio clave sus dos criterios clave son ningún avión puede estar parado ningún avión puede volar ni vacío ni medio vacío entonces para ellos sus criterios son que el avión le funcione y no pare y que el avión esté lleno de viajeros si hay un 95% la cosa va bien si eso baja del 90% hay problemas inmediatamente con ellos y en el caso de Iberia funciona con otros parámetros ellos funcionan pensando también en el número de viajeros que salen de Santiago y que por ejemplo van a Madrid y en Madrid se suben con un avión de Iberia para ir a Nueva York o para ir claro hoy todo está informatizado entonces tú cuando compras un billete de avión ellos saben si compras otro si te quedas allí si vas a otro lado entonces ellos organizan todo eso en base a esa información bueno a su juicio cuáles son los retos de futuro que tiene que afrontar la ciudad los más importantes bueno yo creo que los dos más importantes en lugar de eso aumentar la base económica de la ciudad nosotros tenemos que diversificar y aumentar la base económica de la ciudad en ese sentido tenemos que apostar por las nuevas tecnologías y por la utilización industrial de las nuevas tecnologías porque es la única forma de crear aquí futuro para la población más joven y que esta población más cualificada puede encontrar un futuro en Santiago de Compostela y luego nuestro segundo problema es intentar dar una resolución razonable al tema de la vivienda y ahí tenemos un problema muy complicado la normativa de vivienda protegida es un disparate completamente es decir hay determinadas determinaciones que están en la ley que seguramente están hechas con la mejor intención que a lo mejor hasta tuvieron su lógica en su momento pero que hoy no tienen pies de cabeza es decir que una persona que tenga un piso de protección oficial que tenga que estar 30 años sin cambiar la calificación eso hoy no es razonable seguramente tampoco era razonable que fueran 5 años como era hace anteriormente pero entre 5 y 30 años hay un camino de recorrido es decir la población joven que puede entrar en un piso de protección oficial a lo largo de 30 años su vida cambia y su trabajo también y espero que para mejor pero claro él compra un piso ahora al principio estamos muy ahogados me meto en lo que me puedo meter pero esa persona dentro de 10 años 15 años a lo mejor tiene dos hijos y además ojalá tenga dos o tres o cuatro hijos tiene que moverse y dice yo no puedo quedar inmovilizado 30 años entonces yo creo que hay ahí un enorme error que es mantener esas condiciones tan rígidas cuando todas las condiciones sociales y económicas han cambiado pero bueno eso y el proyecto de peleteiro bueno estamos estamos peleando con él esto es una operación que es dificilísima de cuadrar porque aquí a veces uno se siente de aplicar aquel dicho que había en la aldea aquí cada un va a ser menos que bobo los vecinos de aquí opinan una cosa los de aquí opinan otra los de aquí opinan otra los propietarios del solar opinan otra y los grupos políticos opinan otra y dices a ver a ver yo necesito intentar buscar un acuerdo que sea una cosa en la que todos buscamos ese máximo común denominador que se decía antes hay que buscar el mínimo común múltiplo y eso nos complica a todos muchísimo dices a ver ahí ha pactado el gobierno anterior y nosotros lo hemos aceptado una edificabilidad y unos usos bien a partir de ahí esa edificabilidad tiene que entrar ahí entonces yo digo bueno pues la plaza la abrimos para aquí dice ah no no yo quiero que se abra para aquí dice bueno pues abrimos las dos vale pues entonces ¿qué pasa? pues que si si hacemos así o el edificio crece a lo ancho o crece a lo alto no hay una manera de que entre el mismo volumen si esto no va para arriba ni va para los lados vamos ahí estamos yo creo que tenemos encajada una solución espero que próximamente la podamos llevar al pelo y espero y espero y espero que por dios todo el mundo haga un esfuerzo de 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 preservar el interés general porque es que si no es un desastre con el tema de la plaza mira que hemos discutido lo obvio y evidente para arriba y para abajo que si la plaza queda mejor dándole el sol o queda mejor a las hombres que es una tontería eso sabe todo el mundo que al sol y además los mismos que te dicen no la plaza está mejor para aquí ellos te dicen no es que no quiero que el edificio esté aquí porque si no me da sombra y dices a ver es importante o no es importante la plaza es importante porque nuestros mayores nuestros niños van a pasar y queremos que pase mucho tiempo la plaza entonces en Santiago tenemos experiencias que vamos a un de demostración práctica plaza roja no es ninguna gran maravilla de plaza todo el día lleno de gente porque da el sol Carreira do Conde una calle que ha quedado fantástica y no hay nadie porque está sombría completamente a ver hombre es que eso es importante o no es importante el sol es que es que llevamos hemos pasado tiempo en discusiones pero claro yo tengo 10 votos necesito 3 más para aprobarlo en el pleno y todo el acuerdo con la empresa los que me pueden dar los 3 no me lo dan sino si no se contenta a este o aquel bueno pues ahí estamos peleando y yo espero que lo podamos sacar adelante y con un poco de buena voluntad y de sentido común de ver a soler bueno y coméntenos su propuesta de integración para coger la agencia española de inteligencia artificial junto con la ciudad de la coruña bueno justamente cuando venía para aquí acaban de comunicarme que el nodo de gallego de inteligencia artificial ha decidido proponer la ciudad de la coruña yo no conozco en profundidad su valoración y por lo tanto hay temas que me pronunciaré con más claridad cuando los conozca nosotros estamos de entrada disgustados porque hemos analizado objetivamente pensamos nosotros en función de los parámetros que sacó el ministerio y claramente de esos 11 parámetros en 7 ganaba Santiago y en 4 coruña por eso nosotros le digo una propuesta integradora entre Santiago y Coruña es una propuesta ganadora porque nuestros rivales directos que son Granada Granada en investigación nos gana Santiago y Coruña juntas hay que decirlo pero en todo lo demás Santiago y Coruña le ganamos en conectividad en tejido empresarial en montones de cosas le ganamos en ese nos gana Granada pero pensamos que nosotros ganamos en muchos más parámetros y podemos ganar Alicante nos gana en conectividad Alicante tiene dos líneas de AVE el de Mediterráneo el de Madrid y un aeropuerto que es una potencia europea ni siquiera a nivel de España pero nosotros tenemos universidades con equipos de investigadores mucho más potentes en materia de investigación en materia de tejido empresarial yo creo que era la opción perfecta han decidido Coruña bueno analizaremos por qué analizaremos por qué se han elaborado un baremo específico para Galicia y no se ha tenido en cuenta el que al final va a decidir la sede española por qué nos servía ese mismo baremo que es un tema que a mí nadie me ha dado una explicación y cuando analicemos todo eso nos pronunciaremos yo he visto nosotros hemos convocado una reunión con el tejido asociativo con los agentes sociales y también con los grupos políticos para el día 31 analizaremos todos los datos que tengamos y yo desde luego escucharé las opiniones de todos pero mucho me temo o mucho me disgustaría que fuera así que esto pase algo como con los aeropuertos todo el mundo lo tiene claro todo el mundo en privado te reconoce cuál es la realidad pero luego pues se conoce que la unidad de medida es el voto y se conoce que en Coruña y en Vigo hay más votos que en Santiago entonces pues lo siento mucho no nos mojamos y dejamos que sea el mercado el que tenga que resolver hoy en los aeropuertos gallegos Santiago es el 64% los viajeros y el 85% de la carga en este momento no parece que haya una competencia directa porque los cuadruplicamos en viajeros a cada uno y alguno lo multiplicamos por 40 en carga pero el que ha ganado la batalla es Porto que hagan la batalla es Porto porque Galicia no tiene un aeropuerto que pueda competir eficazmente con Porto y aunque nosotros en eso no entramos Leishoes el puerto de Porto va a barrer a los puertos gallegos por la misma razón porque nosotros estamos mirándonos al ombligo continuamente y los y el puerto de Leishoes hoy mueve el doble de carga en contenedores que todos los puertos gallegos juntos que es exactamente lo mismo que pasa con el aeropuerto de Porto que mueve el doble de viajeros que todos los aeropuertos gallegos juntos situación que por cierto no era así hace 15 años Sí, difícil de entender Bueno ¿Volverá a presentarse como candidato a la alcaldía? Ya he dicho que sí le he dado muchísimas vueltas a ese tema muchísimas vueltas para mí no ha sido una solución una decisión nada fácil porque reconozco que no formaba parte de mis previsiones pero bueno el Partido Socialista me ha ofrecido esa oportunidad y yo entiendo que yo no puedo rechazar la posibilidad de servir a los compostelanos es mi gran ilusión es a lo que he dedicado a la mayor parte de mi vida y si tengo esa oportunidad de presentarme luego lógicamente serán los compostelanos los que decidan con total libertad si quieren que yo les siga representando o si prefieren que sea otra persona pero desde luego yo no puedo negarles la posibilidad de que si quieren que sea yo de que sea yo el que continúe desempeñando ese enorme honor y esa grandísima responsabilidad pues alcalde muchísimas gracias por compartir su tiempo experiencia con nosotros ha sido un placer hablar con usted igualmente espero no haberme alargado demasiado muchas gracias no haberme alargado Gracias por ver el video.